Me he secado por dentro Necesito que las plantas que reguen su momento den sus frutos O me devuelvan el agua o aprendan a llenar una regadera Si no germina no me interesa He superado la admiración por la floración Ahora solo quiero ser planta De las que hay que regar mucho Para que den sus frutos no soy la Amanda ni Marcela Necesito mucho de ti y de todas mis compañeras Necesito generar sinergias con la vegetación de mi alrededor Necesito espacios para mí misma en compañía Necesito dinámicas feministas y cuidados Estoy enfadada, un poco descentrada Pero consciente de mi esencia y tendencia a exigencias Pa' ti, pa' mí Así que, como cuando pasan las estaciones Dejaré ir a las vidas que no se encuentren la misma que yo Acogeré lo que la naturaleza tiene para darme Y si te tengo que despedir, pues lloveré un poco Hasta que salga el sol Y decidas si te ahogas Te secas o creces